La noche está estrellada y el viento sopla por la ventana Justo en la llegada siento escuchar la campana De tu gemido con el mío, nuestro sudor desafiando el frío Comenzó la violencia en la escena, una intensa adrenalina Mírame a los ojos, nina, y terminemos esto sintiendo como la química nos encandila Solo apaga la luz y sedúceme Arriesgate y al ritmo de la music báilame Busca el bebedor y compláceme Solo apaga la luz y sedúceme Arriesgate y al ritmo de la music báilame Busca el bebedor y compláceme Tú solo apagas la luz, abre tu imaginación, vuela alto Dime que no hay otra como tú en esta coordinación, en este asalto Donde yo como ladrón, robo tu aire y te dejo sin respiración Mis pupilas van apreciando el color de tu piel Que poco a poco se va calentando Olvida el mañana y el ayer Y contempla como tu pierna de mi espalda se va abrazando Y el escalofrío en tu adentro Tu boca abierta, tus ojos apretados Yo en el espacio, tocando tu puerta Con el sentido elevado Con el sentido elevado Solo apaga la luz y sedúceme Arriesgate y al ritmo de la music báilame Busca el bebedor y compláceme Solo apaga la luz y sedúceme Arriesgate y al ritmo de la music báilame Busca el bebedor y compláceme Baby, apaga la luz En este mundo no existe otra como tú Conmigo lo hace sin tabú Le sobra el estilo, también la actitud Y no hay quien la pare Conmigo se va de pared Fumamos y tomamos link De esa baby yo soy el king Me llamo a los fines de semana Vacilo con ella y su hermana Las dos me quieren en su cama Están calentitas Son unas diablitas Prendían llamas Solo apaga la luz y sedúceme Arriesgate y al ritmo de la music báilame Busca el bebedor y compláceme Solo apaga la luz y sedúceme Arriesgate y al ritmo de la music báilame Busca el bebedor y compláceme Viajando sobre tu silueta Poetizando el camino de tus curvas Volando en la poca cordura compartida Bailando en tu eterno instante Deleitándome en tus defectos Paseando por la hipnosis de tu piel Sintiéndote hoy Conociéndote ayer Y mañana qué Quizás con dolor en el cuerpo Satisfacción en el alma Inercia en la mente Y el recuerdo Como taxista Haciendo carreras en el mundo de tu vientre Y tu rostro Al olvidar pasado, presente y futuro Con expresión ardiente Ardiendo los poros estremecidos Con el afecto jamás conocido Y el efecto nunca antes establecido Aquí me encuentro ya en tu pensamiento sumergido Y tú aquí Aquí en mi baúl de los mejores versos vividos Y tú aquí